Simplemente expresar la satisfacción y la alegría de un nuevo evento y una nueva fecha. En este caso no es la séptima, es la novena. Pero la verdad, lo importante, creo que una nueva categoría que tiene que ver, en este caso, con el motociclismo, un nuevo evento que tiene como escenario también al autódromo Rosamonte. Y un escenario que, bueno, en este caso se reitera y que es la ciudad de Posadas. La verdad es que es para nosotros porque también uno observa el sacrificio y el esfuerzo de Adrián y todo el equipo como para que se pueda consolidar esta categoría del motociclismo. Y la verdad que si empezamos a analizar desde hace años ya, es como que las distintas categorías del automovilismo, en este caso el motociclismo y otros eventos, digamos, de alguna manera siguen eligiendo como opción a la ciudad de Posadas. Así que desde ese punto de vista, seguramente será otro fin de semana, con una ocupación importante, con una ciudad que va a poder también mostrar a sus visitantes su servicio, su gastronomía, su esparcimiento. Bueno, esto es también lo que uno pretende al apoyar este tipo de competencias. Lo dijimos y lo vamos a seguir sosteniendo, todas estas actividades que de alguna manera nos permiten dinamizar la economía de la ciudad y por el otro lado, en forma creciente y sostenida, ir otorgándole un potencial perfil turístico a esta ciudad que también coincido con la alcaldesa y dice el gobernador, que es la ciudad más linda de toda la región. Nada más. Muchas gracias. Bueno, primero quería agradecerle al director Oscar De Chusti y a la Secretaría de Turismo por el apoyo al evento, que la verdad, bueno, como dijo Oscar, siempre Posadas tenía la séptima plaza. Bueno, este año tuvimos un problemita con el calendario del TC, entonces con Eduardo estuvimos buscando la vuelta para no perder la plaza, que la verdad que es muy importante que Posadas vuelva a tener motociclismo. Bueno, por suerte pudimos conseguir la novena fecha y que Posadas tenga en su calendario del 2013 el motociclismo. Y lo importante de este año era no perder la plaza, ya que el año que viene va a haber un crecimiento muy importante del motociclismo nacional, gracias a que viene el MotoGP al termo del Río Hondo. El motociclismo va a tener televisaciones directas y bueno, varias provincias van a querer tener en su evento o en su calendario una plaza de motociclismo y bueno, vamos a tener prioridad en las provincias que sí cumplimos con el calendario 2013, así que justamente por eso fue que la peleamos y que buscamos una forma de conseguir alguna fecha este año y que Misiones no se quede sin la plaza. Bueno, también es bueno y es importante destacar el labor del equipo misionero que viene participando de todas las competencias del campeonato argentino, del Rosamonte Racing Team, que hoy en día es uno de los organizadores que entre todos con el equipo peleamos para esta fecha y tratamos de no perderla. Y le quiero agradecer también a Eduardo Álvarez por todas las manos que me está dando con la organización y con la organización del evento y todas las cuestiones particulares que hay que tener en cuenta de seguridad, de ambulancia y todo para cumplir con lo que solicita Camboz. Y bueno, saludamos a Fabián también, que es piloto del Rosamonte Racing Team, que probablemente si todo sale bien podemos llegar a festejar un campeonato argentino en esta fecha en Posadas. Otro piloto de Rosamonte Racing Team, que tiene posibilidades de sacar un campeonato argentino en mano, Mariano Silveira, que bueno, no se encuentra presente por cuestiones laborales, pero bueno, nuestro equipo hoy está en la punta de dos campeonatos argentinos, que es importante recalcar y es algo muy bueno para Misiones.